La leyenda cuenta que, cerca de la cueva se aparece un anciano, que a quienes pasan por ahí pide que lo acompañen al interior de la cueva, muchos sin saber lo hacen, al principio todo parece tranquilo y normal, pero dicen que mientras se adentran más a la cueva, se empiezan a dar cuenta que tal anciano es el mismísimo diablo, y muchos aseguran haber visto un paraíso al interior de la cueva con oro, y ríos cristalinos, también muchos que pasan por ahí aseguran oír gritos al interior de la cueva, y otros dicen haber visto duendes, dicen que a los que acompañan a ese anciano nunca se les volvió a ver, y tú te atreverías a entrar a la cueva del diablo.